Una promesa incumplida por parte de la empresa Puerto de Valparaíso fue el factor que motivó a los pescadores artesanales de la escaleta del Muelle Sudamericana para presentar ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección para que el Tribunal les garantice el derecho a realizar su actividad en dicho lugar. El que abandonaron durante el año 2013 tras un acuerdo que firmaron con la empresa Puerto de Valparaíso, EPB, a cargo de la Administración del Recinto para que se ejecutara el Terminal 2. Con esta presentación lo que buscamos es, primero, que la Corte ordene a la empresa portuaria el libre acceso el día 2 o 3 de agosto de mis representados a la escaleta sudamericana. Segundo, que ordene también que transitoriamente se le otorgue nuevamente el carácter de caleta para poder funcionar. Y tercero, que se obligue al Estado de Chile a que en un periodo, ojalá, no más allá de 3 o 4 años, tenga la localización definitiva de mis representados. Como una forma de compensación, la estatal se comprometió en dicho acuerdo que vence el próximo 2 de agosto a construir una nueva infraestructura para los sindicatos Cipsa y Cipelanch, lo que hasta el día de hoy nada se concretó. Por eso presionan con volver a reinstalarse en el espacio de su ex terminal pesquero. La EPP se comprometió a conseguir una concesión de agua al año 2015, lo cual no se cumplió. Nosotros, a través del Senado Chahuan, llegamos al ministro que era en ese tipo, Lucas Palacio, y el presidente de la República dio orden explícita para solucionar el problema. Resulta que ahora en marzo recién empezó el estudio y estamos contra reloj. Entonces, nos queda otra que volver a nuestro lugar de origen. En la actualidad, los pescadores fueron reubicados al sector de Laguna Verde, su gran mayoría a la caleta El Manzano, en Quintero, los que les incomoda por la distancia con sus hogares y los tiempos de traslado. El tema está que durante todo este tiempo, EPP se comprometió supuestamente a iniciar los estudios para la localización de la futura caleta, pero eso nunca se cumplió, o sea, en el fondo ellos se lavaron las manos, en enero se les envió una carta, nuestro abuelo envió una carta a EPP, y en la cual ellos respondieron recién en marzo diciendo que no tenían ninguna materia pendiente con nosotros. Pero resulta que hay un acuerdo marco en el cual establece otras condiciones las cuales se tenía que desarrollar. Pese a los esfuerzos por lograr un acuerdo durante este periodo con EPP, las 500 familias afectadas emplazan al Estado por abandonarlos. Nosotros estamos abiertos a llegar a un acuerdo. A buscar una solución, pero una solución real. Piense usted que aquí por ocho años se incumplió algo que se prometió. Y la empresa portuaria no es que ellos se hagan cargo de la construcción, ellos son responsables. Está acá también el Estado a través de la DOP, Dirección de Obras Portuarias. Están como garantes de esta situación el subsecretario de Economía de la época, el subsecretario de Pesca de la época, el subsecretario de Obras Públicas. Entonces tenemos una serie de representantes del Estado de Chile que se comprometieron y dieron su palabra para que en ocho años mis representados tuvieran una locación definitiva. Y nada de ello ocurrió. Es el verdadero dolor de cabeza con el que han debido convivir este grupo de pescadores por casi una década, producto de la ineficiencia de los administradores del puerto y de la subsecretaría de pesca de la época en reubicar y preservar la historia de una de las caletas más históricas de Valparaíso.